Música 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 Que le habrán hecho mis manos Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Perdón, perdón De mi en arboleda Canción de esquina Con un pedazo de vida Un gran encuentro Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al final estar sin pensamiento Con un pedazo En un pedazo En un pedazo Probeza, panas de pulmón Que se escaparon con el viento Eso es que importa Después Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterno, eterno, eterno En un pedazo Que me ha dejado Acomandado Como un pájaro sin luz No nos vamos a despedir Gracias